Hola, bueno, primero que nada un honor estar acá en este panel de promoción en un tiempo un poquito extraño, pero bueno, amenizar un poquito con música, que es lo que me corresponde, aunque tengo otros roles también en esta serie, y quisiera empezar con esta canción se llama Sacar la Voz, que es una canción que me parece que igual está dentro del contexto de la jauría, porque tiene que ver mucho con empoderarse y agarrar fuerza cuando viene el momento de conflicto, así que dice así. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz, respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos dos, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz Tengo porcíos, vacíos, labios perdidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío las suelas gastadas, manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada Una herida infectada, una herida entramada, una herida colmada en el todo, luego la nada Él, el paso torpa el borde, cada vez que pierdo el norte tengo la verdad de soporte El tiempo me clava la tabla, filo de la flama que de las manos, manos a mí Siempre se me escapa, pero tengo mi rincón ferido Sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz Tengo el amor olvidado, cansado, agotado, agotado, al piso, piso Caen otros fragmentos que estaban quebrados, miran corvado, luego el puño cerrado Ok, ok, yo no tengo nada, pero nada suma en este charco Ma, 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 mandíbula marcada, palabra preparada Cada letra afilada hasta la cresta de esta oleada Simple mi gloria y escribir esta historia Y el tema no es caerse, levantarse, es la victoria Venir de vuelta, estar dispuesta, estar alerta Tomar cada voz que estaba muerta y luego hacer la orquesta Respirar, erguido sin temor, respirar y sacar la voz Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Y sacar la luz sin pudor Y sacar la luz sin pudor Te mandamos muchos saludos, Anita Y en un momentito regresamos contigo, ¿no? Para poder seguir escuchándote Mientras tanto, vean, Ana Qué bien acompañados hoy ¡Puta como las weas! ¿Cómo vamos a estar, wean? ¡Hola, wean! ¡Apretado y solo, wean! ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están todos? Qué gusto verlos después de tanto tiempo De pasar con ustedes allá en Chile Oigan, a ver ¿Les parece si nos arrancamos Con esta bonita dinámica que nos armó Amazon? Que pues eso, nos puede hundir Yo creo Básicamente Pero tengo, aquí hay muy buenas preguntas, ¿eh? Aquí hay muy buenas preguntas Muy buenas respuestas Hay unas que no me dieron Que igual las voy a utilizar por ahí Pero voy a empezar por preguntarle a Dani Dani ¿Quién de este cast crees que de no haberse dedicado a la actuación Hubiera sido obstetra o matrona? ¿Obstetra o? Matrona Matrona ¿Quién crees tú? La Paula, pues con esa cara buena que tiene Con esa cara de Tan virginal, tan así, tan Pero no, la Paula con su cara de buena No es la respuesta correcta Vamos a preguntarle A ver, Raimundo ¿Quién crees tú? Yo creo que la bacha Creo que la bacha La veo ahí como Como tan cariñosa Tan delicada Como para cuidar Para traer vida al mundo Mírala Tiene cara de dar vida Tiene cara de dar vida a este mundo Conoce a la bacha bien Sí, o sea Conozco Conoces bien a la bacha Conozco tacleándome nomás Pero me tacleo con sutileza Me tacleo con gracia Me tacleo con gracia A mí también Pero no, tampoco es la bacha No Yo creo que este quiere Te voy a pedir Te voy a pedir a la persona Que por favor diga Que salga a la luz ¿Quién eres? Yo No, en serio Yo estudié un año y medio Obstetricia y puericultura En la Universidad de Chile Wow Más No me gustó Así que Me salí ¿Por qué no te gustó? Era profundamente infeliz Porque A mí siempre me ha gustado muchísimo El área de la biología Tomé Eso es como Ramos de profundización El tercero, cuarto medio Después Las prácticas en el hospital Hay que tener mucha vocación Y yo no tenía esa vocación Así que me salí No, bueno Cero puntos para todos Sí Sí Ay 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 Tengo Invitados especiales Qué lindo Ahora sí le voy a preguntar a Paula Ya Mi hija Sueño de ser futbolista Y de hecho Jugó en cadetes En la Universidad Católica Hasta los 19 años Clemente Jordano Pues si no tengo ni 19 Pujito ¿Cómo estás con el hermano? Ya, pero acá Le dieron a la Paula Ay Qué insulto más grande Oye No tiene ni 19 todavía No, pujo Sí, sé Puedo ser el chiste Si conozco a mí Hoy Choclito Ah, sí, claro Sí, claro Oye, pero Alberto ¿Es Jordano o no? Paula Paula tenía razón Sí es Jordano Cuéntanos Oye, oye Sí, bueno Cuando Me puse a jugar Fútbol Como a los 16 años Y De ahí me metí Bueno A Católica Me vieron Y empecé a jugar ahí Jugué desde los 16 Hasta los 19 Y mi vida Iba para allá Yo pensaba Ser futbolista Pero bueno Por cosas de la vida Y las vueltas Terminé Sin equipo Por cosas de representante Y cosas así Me quedé sin equipo No firmé unas cosas Que debería Quizás haber firmado Pero para mejor Después ahí conocí La actuación Y nada Feliz de haber tomado ese camino Antonia Mande A ver Mande Ah, muy buena Ahí va ¿Quién crees tú Que tenga como gusto Culposo Bailar Reggaetón? Todos Dice Tú crees que baila Tésimo La culpa Baila De lo mal Que lo hace ¿Yo? Es ahí La culpa Te diré Que bailo Excelente A ver 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 Hay un movimiento Técnica No hay Pero mira No Acá Acá Ay Dios mío Ay Dios mío Oh De la vuestra Puedes Oh A ver A ver Ahí se está Puedo No No Todo No No es Raimundo Me encanta bailar Pero el reggaetón No es lo mío No lo es No Clemente ¿Quién crees tú que sea? Yo creo que La Mariana Me suena como que Como que baila harto reggaetón A ver Pero no me da culpa Bebé Pero no le da culpa Ah Tiene que ser culposo A ver A quién Aquí en Chile La culpa A mí A la palabra Yo sabía Yo sabía Que eras tú Porque me encanta bailar reggaetón Pero las letras son tan misóginas Que me siento culpable Las tomás en serio Digamos Es mi placer culpable Me encanta Pero agarra un disco de Sabina Y lo ponés reggaetón Y lo solucionaste Pero consideráis que bailáis bien? O también es culposo Porque es terrible Tus movimientos No, lo vas a usar Lo paso bien bailando No creo que va a ayudar A ver A ver Ahí va Bacha A ver ¿Quién crees Que tenga como pasatiempo favorito A acostarse pensando En qué va a almorzar Y almorzar pensando En qué va a comer? Daniela Vega No, mi hijita Yo estaré gorda Pero tampoco No Tú una vez me dijiste eso En esa cuarentena Estaba pensando Todo el día Lo que iba a cocinar Pero no Le voy a preguntar entonces A ver, Dani ¿Tú quién crees que sea? Yo creo que Raimundo Alcalde Piensa todo el rato en comida Sí, pero no O sea Otra oportunidad, Dani Tienes otra oportunidad Tengo otra oportunidad ¿Quién podría ser? Dale Mariana Mariana Sí Y la más flaca de todas Más encima No, esto ya es muy llante Sí, pienso todo el día Es que desde siempre Desayuno pensando Me siento a la mesa Y seno pensando En qué voy a desayunar Y desayuno Pensando en qué voy a almorzar Es mi ansiedad Clemente Uno de los primeros personajes Que admiró Fue Marisa Paredes En La Flor de Mi Secreto ¿Quién dijo eso? Es que sabés que va a estar complicado Porque no tengo idea Quién es ese personaje Sabes quién es Marisa Paredes Pero cómo Pero cómo no A saber quién es Marisa Paredes Por supuesto que no sabe No sé Se ve grande Pero es chico Soy una guagua Yo tampoco sé Clemente No sabía Ah, ya No, paso Dejo mi Tengo de 19 19 Dejas tu Ok Mariana Daniela Vega Claro Lógicamente Pues Obvio que sí Me encanta Me encanta Marisa Paredes Me encanta Almodóvar Me encanta Me encanta todo lo que tiene que ver Con esa creación Melodramática Española Muy de lo femenino Las protagonistas de Almodóvar Son casi siempre mujeres Bueno Y si no Es Antonio Bandera Pero Son casi siempre puras mujeres Y casi siempre las mismas Marisa Paredes Carmen Maura Lola Dueñas Penelope Cruz Así que los niños Que no Han visto Almodóvar Dejen este live Y vayan a ver películas Almodóvar Chau chicos Un gusto Un gusto Perfecto Nos vamos Sí Soy yo Rai Es tú Hoy por hoy A su actual pareja Corriendo con Jim Morrison ¿Con Jim Morrison? Ajá ¿Quién tiene un crush con Morrison? Qué buena Qué buena Todos tenemos un crush con Morrison Pero bueno Sí, yo también Bueno Primero hay que tener pareja Para poder dejar a esa actual pareja Así que esto reduce las posibilidades No, pero Estamos hablando Estamos hablando De un supuesto cariño Supuesto Voy a ir Rey Efective Efective Voy a ir con María 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 Gracia María Gracia ¿Sí o no? ¿Sí o no? Te pillaron Te pillaron Es que soy transparente F por Gonzalo Buena 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 Por eso Gonzalo Tiene el pelo largo ¿No? Eso El pelo largo Ahí Pelo largo Un pésimo partido Jim Morrison Pero A ver Ahora le voy a preguntar A la Dani A ver ¿Qué crees tú Que tenga un crush Con Dua Lipa Al grado De etiquetarla en Instagram Y mi respuesta Pobre Aquí me compliqué Porque yo no la conozco A esa persona Pero Es una cantante ¿No? Sí Correcto Porque yo me quedé Con Rocío Jurado O sea que no Supongo que será Una cantante Así como moderna La Paula No Tengo otra oportunidad Es la Paula Pero te voy a dar Otra oportunidad La Antonia Tampoco Es que Es que yo no sé Es que yo no sé Con cuánto tiempo Pero es que yo no sé Pero es que yo no sé Quién es Esta chica Entonces no sé Qué cantan Y cuál es su estilo Daniela Tienes que conocerla Yo pienso ¿Te imaginas A Antonia Escribiéndole Eniquetando Como a una Por Instagram Una cantante De pop De 25 años ¿Antonia? Bueno De 25 años Es que Alberto Lo voy a hacer Lo voy a hacer No, pero 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 Se supone Que son Se supone Que son Respuestas Que son casi Imposibles ¿No? Por lo tanto No me parece Tan terrible Equivocarme Siguiente Pregunta ¿Cómo sale La Dani? Qué reina ¿Quién Etiquetaba A Dua Lipa Y al Instagram Aquí? Rey La Mariana Yo sabía La Mariana La Mariana Yo la amo mucho Desde el primer momento En que la vi Es muy hermosa Y le dedico Canciones Y le canto Y la etiqueto Por supuesto Que no me responde Maldita But I love you Si ves este live Y amo a su novio Podemos Ser felices Los tres De todas Oye Ya bueno Me comprometo A buscar Canciones De la niña Antonia Antonia ¿Quién crees tú Que es adicta O adicto A los animales Lo que sea Que eso signifique Y que seguramente Tendrá un safari En unos años Tendrá un safari Va a ser dueño De un safari Va a ser un safari O que su casa Va a ser como un zoológico Ah La bacha ¿Le ves cara ¿Le ves cara de la bacha De tener un safari? No En su casa Está cerca Porque tiene una cantidad De perritos Y cositas Pero perritos No es lo mismo Que limpiarle la bosta A un rinoceronte Era un perrito Que podría ser un tigre Un perrito Que podría ser un ratón Y ahí entremente No sé si uno tiene Tan grande Que puede ser como un tigre Yo sé ¿Quién? No es A ver Mariana ¿Quién? Tú Alberto Vega Guerra Perdón ¿Por qué hay que creer? Bacha A ver Según tú Creo que puede ser Estoy entre Jordano Y la Paula ¿La Paula? La Paula Tampoco Y Jordano Tampoco No Creo que es rey Creo que es rey El que vaya a tener un Exacto Yo soy A ver Yo quiero A ver Espera Aguanta 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 Si tú quieres ser dueño De un safari O ir a un safari O quieres hacer Sí Alberto Yo quiero saber Primero Qué significa Ser adicto A los animales Tengo Eso también podría ser Como adicto A los animales No ¿Quién era perrito? Sí Tengo Tengo un serio problema Con los animales Soy Soy un completo Soquete Por los animales O sea Desde chico Que me fascina Yo veo Yo veo un perrito Que le falta una pata En la calle Y me pongo a llorar Como que se me rompe el alma Pero he tenido He tenido dos conejos He tenido cinco tortugas He tenido dos loros He tenido dos salamandras Estas de acuario He tenido tortugas De caparazón suave Que son unas cosas muy raras Tengo dos gatos ahora Y estoy Quiero puro irme a una casa Para adoptar otro perro Necesito tener un loro Estos que hablan Y tengo Y estoy vuelto loco Por un ¿Cómo se llama? Un racún ¿Cómo se dice en español? Mapache Hay unos videos De un tipo Que tiene un mapache mascota Que es la cosa más tierra del mundo Dentro de una mezcla Entre un perro y un gato Pero qué maravilloso Yo no sé Soy adicto a los animales Mariana ¿Quién crees tú De aquí que habla portugués? La bacha La bacha ¿Bacha hablas portugués? No falo portugués Italiano No, tú parlo italiano Yo no parlo italiano No es la bacha No sé No es la bacha No es la bacha Es Giordano 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 ¿Hablas portugués? No, no hablo portugués Me encantaría Pero no ¿Y quién crees tú Que habla portugués, Giordano? Yo creo Que Habla portugués La Dani Tan internacional Dani No No Este es otro ¿Por qué un día? Ah, ese es tú No Ese soy yo El que habla portugués Ah ¡Tú! 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 Ya No nos conocemos ninguno Nada No, nada, nada Igual Qué bonito comprobarlo Es muy bonito Dinamica Para comprobarlo Para irnos conociendo Hablo portugués Porque viví un año En Río de Janeiro Trabajé allá Y después Cuando regresé a México De Río de Janeiro Tuve una novia Varios años Que era Brasilera Y no hablaba nada De español Y Y así Y me gusta mucho El portugués Esta se la voy a hacer A La Bacha ¿A quién de aquí Le encantaría trabajar Con Christopher Nolan Porque dirigió Interestelar? Creo que es Alguien joven O sea Alguien más joven Todavía que nosotras Me imagino Que puede ser Clemento Jordano ¿Clemente? Sí Me conoce Punto para la base Es que es muy bacán Ese directo O sea Es que la película Me gusta mucho Interestelar No he visto mucho tampoco Esa y Y Dunkerque creo Pero es muy bacán Me encanta Pero no habla muy bien Inglés Sería peludo ¿Quién crees tú Que estuvo A punto De llamarse Por su nombre De los elefantes Así O sea Si fuera yo Que no soy yo Pero si fuera yo Sería Alberto De los elefantes Es para La pregunta Es para ti La pregunta es para ti Complica La Antonia ¿Cómo? La Antonia La Antonia Correcto No es que Es que no soy hija De padre hippie ¿Cachai? Qué gusto ¿Cachai? Que no es así Hay nebulosas Si nací en junio O en julio Hay una certeza Que me iban a poner Antonia A los elefantes Y mi papá De pronto Con un rato Le van a hacer bullying Todavía no se me existía Cuando se llamaba bullying Al bullying Puede que la molesten En el colegio Mejor que no Y me salvé De llamarme A los elefantes Pero mi abuela Me decía Antonia A los elefantes Esta va para ¿A quién le he preguntado menos? Bacha A ver Esta va para ti ¿Quién Además De actuación Es Pocinera Maquillista Y peluquera Profesional Daniela Vega Lógico Es multifacética Lógico Me di una receta De una carne De quino tinto Maravillosa Ay qué rico Sí Y no fui bailarina De ballet Porque nunca me puse a dieta Pero si no También Pero bailabas Ballet ¿Sí? No No mijita Pero si puede Se puede Por eso decidí Cantar la ópera Porque era lo uno O lo otro Compártete unas recetas Dani Vega Por favor Que ya la creatividad No da Pero cuando quiera Cuando quiera Lo que quiera Me llama Me avisa Y yo le mando Además que A mí me encanta cocinar Y me gusta hacerlo simple Me gusta que la gente Entienda la comida Porque la gente Muchas veces No la entiende Y por eso no le gusta Así que bueno Cuando quieran Les hago una clase de cocina Me encantaría Muy bien 50 mil pesos Cada 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 inscripción Masterclass Con Daniela Vega Lógico Última pregunta Y va para Clemente Dale Dime ¿Quién crees tú Que sea Instructora O instructor Certificado De Vox? Ya sé El Jordano Es que te vi el otro día Como en una clase En vivo O algo así ¿O no? Ajá Así es Sí Sí Qué entretenso Oye Yo hubiera Yo hubiera dicho La Antonia En estas alturas Que creo que la Antonia La Antonia Andas a Sí Yo pego como alumna Alberto Yo pego como alumna No pego como profesora Guau Pero elis profe Jordano Sí Sí Certificado Guau ¿Quién trete? ¿Desde cuándo? Desde hace como Ya Puse como pasa el tiempo Casi Dos, tres años Tienen que ser Allá Acabamos Con nuestra Bonita dinámica Yo creo que Más que demostrar De que nos conocemos Más bien Nos empezamos A conocer aquí Sí Sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Como compañero Y todo eso Exacto Oye Fue muy divertido Chiquillos Verlos de nuevo Me encanta Ha sido Ha sido como un carrete Sin alcohol Con tecito Pero bien igual Pero bien igual Pero bien Pero bien No te quiero nada Daniela No te quiero nada No te quiero nada No te quiero nada Oye pero si Oye Me están Oye Esto no es un speak easy O sea Perdona Ustedes saben Lo que es eso Eran unos bares Que estaban Escondidos En Nueva York En el periodo De la ley seca Entonces los hueones Toman Whisky En taza Pero este no es mi caso Por si Café Café Inlandés Café Inlandés Dani Qué rico Carajillo Venga chavo Pacha Café Inlandés Café Inlandés No Yo tranquila Acá Muchas gracias A todos Por haberse conectado Gracias a mis compañeros Por haber compartido Todos esos Datos Curiosidades De sí mismo Y la verdad Es que ya podemos decir Que nos conocemos Un poquito mejor Y ahora vamos a ir De regreso con Anita Tiu Que nos va a interpretar El tema oficial De la serie Y yo les quiero recordar A todos Que ya pueden ver La temporada completa De La Jauría En Amazon Prime Video ¡Sí! ¡Cierto! ¡Muchísimas gracias! ¡Cierto! Bueno Para terminar mi parte Presentar este tema Que el tema principal De la serie Que se llama No estamos solas Que es un tema Que hicimos con Gabo Pagliao Reiterar mi profundo Agradecimiento Al equipo Por haberme invitado Este gran proyecto Que está increíble Hay un profesionalismo Gigante detrás Desde los actores Los guionistas El equipo técnico Que fueron todos Extremadamente amables Conmigo a la hora De trabajar Yo me siento Muy afortunada Muy agradecida De ser parte De este elenco De ser parte De esta serie Que está increíble Creo que Creo que Que de verdad No sé Me siento muy Muy honrada De ser parte De este proyecto Así que nada Leí con esta canción Que se llama No estamos solas Disfrútenla Dice así Coraza de piedra Nos abren las piernas Se hacen los sordos Nacimos culpable Con todas las cruces Nos miran de arriba Y apuntan con luces No a la iglesia No al estado Mi cuerpo es mío Que les quede claro No a la iglesia No al estado Todo su aparato Con pisa es culpable Mi cuerpo yo mando Tocan a una Tocan a todas No estamos solas Sol, 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 solas Grita su nombre ahora Grita su nombre ahora Tocan a una Tocan a todas No estamos solas Sol, 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 solas Grita su nombre ahora Grita su nombre ahora No quiero tu iglesia No quiero tu estado Mi cuerpo es mío Que les quede claro No a la iglesia No al estado Todo su aparato Con pisa es culpable Mi cuerpo yo mando No quiero tu ley Mi, mi, mi cuerpo yo mando Tocan a una Tocan a todas No estamos solas Sol, 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 solas Grita su nombre ahora Grita su nombre ahora Tocan a una Tocan a todas No estamos solas Sol, 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 solas Grita su nombre ahora Grita su nombre ahora El agua ya Que se desborda Frente a todos La quema ropa Somos millones de gota Ya no hay nada Ya no hay nada Que lo controla Tocan a una Que lo controla Tocan a todas Que no se controla Tocan a una Tocan a todas No estamos solas Muchas, 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 infinitas gracias Tocan a una Tocan a una No estamos solas Tocan a una 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 Tocan a una